Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir con ustedes un tema que para mí es fascinante. Como lo comentaba ahorita la licenciada Leticia, realmente soy una orgullosa egresada de psicología del CUT. Y bueno, en el transcurso de ya estar realmente en el campo profesional, me di a la tarea de buscar algunas pedagogías que fueran alternativas a lo que ya había, ¿no? Y en ese momento yo me encuentro con esta pedagogía que se llama pedagogía Waldorf, que es alemana. Realmente su origen es alemán y la creó un educador, Rudolf Steiner, y la primera escuela Waldorf nace en 1919. Bueno, esta escuela realmente tiene unas características muy particulares y una forma de trabajar que es muy especial. Para empezar, nosotros trabajamos en la escuela Waldorf bajo una mirada comunitaria. Es decir, existen varias esferas que toman las decisiones. Es decir, en nuestra escuela, o idealmente en la escuela Waldorf, no existe una figura de director o alguien que, digamos, que mande o que realmente diga qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, nosotros trabajamos con diferentes esferas. Una de las esferas es la administrativa, otra es la de docentes y otra es la de padres de familia. Hay un consejo que lleva, digamos, todos los asuntos particulares para poder tomar una decisión, pero la decisión es consensuada. Y lo interesante de esta, digamos, organización comunitaria es que tiene en el centro realmente el desarrollo del ser humano. Y bueno, nosotros en la pedagogía Waldorf nos guiamos por diferentes etapas del desarrollo del ser humano, etapas evolutivas. Nosotros hablamos de septenios, ¿no? Es decir, cada siete años. Y bueno, realmente en el lugar donde yo me desenvuelvo tiene que ver con el primer septenio, que es la semilla de un trabajo que tiene que ver con el desarrollo personal y social de cada individuo. Y bueno, ahorita voy a ir hacia eso. Bueno, nada más también me gustaría también como platicarles que este movimiento comienza en 1919, pero realmente tiene una historia muy particular. Un empresario le pide a Rudolf Steiner que si puede, digamos, como crear una escuela para los hijos de una fábrica que él tiene, para los hijos de los trabajadores. Entonces es así como se pone en marcha la primera escuela. La escuela tiene como base, como una visión y una perspectiva de transformación social. Y obviamente como que esto le llama la atención a muchas personas que están alrededor y que se dan cuenta de todo este movimiento que se está generando a través de la escuela, porque es una escuela muy distinta y pensemos, hace más de 100 años es una escuela realmente totalmente, o con una propuesta totalmente diferente, ¿no?, a lo que existe en ese momento. Bueno, el movimiento creció tanto que actualmente tenemos más de mil escuelas, Baldur, alrededor de 80 países, ¿no? Entonces realmente es un movimiento grande, es un movimiento fuerte. Y bueno, esta educación o esta pedagogía tiene como base o como propósito que el ser humano llegue hacia su libertad interior. Entonces es una pedagogía que no es que sea totalmente libre y que se deje hacer lo que quieran los alumnos, sino que más bien lo que busca a través de este proceso es que sea una pedagogía hacia la libertad. Y para esto los niños tienen que desarrollar ciertas cualidades en diferentes momentos de su vida. Y en el primer septenio la cualidad a desarrollar es la voluntad. Entonces, desde esta perspectiva y desde esta base, nosotros creamos todo el ambiente del jardín de niños. Y bueno, es una pedagogía que tiene bastante respeto por el desarrollo de cada persona y realmente también busca que los niños sean creativos y que puedan o que logren desplegar todas las posibilidades que hay en él, ¿no? Se dice que cada niño realmente, desde la perspectiva de esta pedagogía, cada niño realmente viene a desarrollar algo en el mundo. Entonces nosotros como escuela buscamos que estos niños encuentren eso que aman y lo puedan ofrecer al mundo y que sea algo bueno, ¿no? Algo que ayude a otros, algo que transforme el espacio, el ambiente, el contexto en el que viven. Bueno, el jardín de niños, digamos, es como la semilla, ¿no? Es justamente la semilla por la que este ser humano va a transitar. Y nosotros buscamos como conectar a través del ambiente al niño con la naturaleza, ¿no? Y con la naturaleza me refiero específicamente a los ritmos y a los ciclos de la vida que tienen que ver, por ejemplo, con las estaciones, ¿no? Las estaciones del año, en la primavera, por ejemplo, con las flores que hay, con realmente con el vivenciar un espacio que esté libre de realmente de mucho plástico, de comida que no sea buena para el organismo. Y también buscamos que el adulto que esté frente al jardín de niños sea una persona que sea digna de imitar. Rudolf Steiner habla de que el maestro o cualquiera que pretende educar deberá autoeducarse toda la vida. Y bueno, yo creo que esta frase es muy profunda realmente porque eso te coloca o nos coloca a las personas que estamos frente al grupo a trabajar sobre nuestras situaciones en donde tengamos alguna carencia o algo que modificar, nos confronta con eso a través de las vivencias y entonces buscamos transformarlo, ¿no? Para que también este ser humano que esté frente al niño sea una persona digna de imitar, ¿no? Es un trabajo muy, digamos, fuerte. Otro de los aspectos que me gustaría como platicarles de la pedagogía Valdorf específicamente en el primer septenio es sobre la cuestión de la intelectualización. Ahora, en tiempos actuales, es como muy común realmente que los niños sean sometidos a muchos procesos de intelectualización, es decir, que aprendan a leer lo más pronto posible, que aprendan a hacer matemáticas, cuentas, etcétera, pero desde la perspectiva de la pedagogía Valdorf nosotros no trabajamos con la intelectualización, más bien buscamos formas en las que el niño pueda ser libre en su pensamiento y esto lo hacemos a través del trabajo, ¿no? Nosotros en el jardín tenemos un ritmo que es... Cuando yo digo ritmo me refiero a que todos los lunes nosotros, por ejemplo, preparamos la comida en el jardín. Entonces, todos los lunes comemos arroz. Todos los martes comemos arroz. Y el miércoles comemos maíz, ¿no? Y entonces los niños van habituándose a un ritmo porque no nada más hacemos eso, sino que en realidad hacemos cosas muy parecidas. Primero entramos a un juego libre, después hacemos la comida, vamos al patio, jugamos en la naturaleza, después regresamos, hacemos labores en la comida, es decir, desde la preparación de la comida hasta lavar, todo lo que tiene que ver con hacer, ¿no? Más que pensar, nosotros hacemos. Y buscamos que los niños también hagan, ¿no? También contamos cuentos y los cuentos son cuentos de hadas. ¿Por qué de hadas? Porque realmente son estos cuentos los que ayudan a que la imaginación del niño pueda abrirse. Y bueno, los cuentos nunca tienen una moraleja, ¿no? O algo que explicar. En realidad sí tienen un mensaje, pero eso no se le verbaliza al niño. Realmente nosotros esperamos que el niño pueda integrar aquellos mensajes que naturalmente entren en sí mismos y después con ello pueda comprenderlo, pero desde otro nivel, ¿no? Desde la intelectualización. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros hasta los cumplidos los siete años, ellos pasan el primer grado y ahí es donde se le empiezan a enseñar las letras, ¿no? Pero para esto, el niño ya aprendió muchísimas cosas, ¿no? Aprendió, por ejemplo, a ovillar la lana, aprendió a tejer con los dedos, aprendió a hacer un telar, aprendió a hacer pan, aprendió a subirse a los árboles, aprendió a las situaciones sociales, ¿no? Porque en realidad en el jardín de niños lo que está en el centro es el juego libre, ¿no? Porque en el juego libre los niños se encuentran esta parte social en donde aprenden de los demás a hacer y a abrirse un poco más como al mundo, ¿no? Y además de que los niños en realidad lo que ellos hacen es imitar, ¿no? Entonces, ahí es donde está esta parte importante de que el adulto sea un adulto muy, muy consciente, ¿no? En el jardín Baldor no existe absolutamente nada que no entre o no tendría que entrar algo que no esté primero en la conciencia de los maestros. Es decir, si hay un elemento, por ejemplo, en el espacio de juego de los niños, es porque ya pasó por la conciencia del adulto. Y bueno, por ejemplo, nosotros en el jardín de infancia y también en el primer septenio recomendamos solo juguetes que sean y que vengan de la naturaleza. ¿Por qué? Porque esto realmente tiene elementos y cualidades como muy vivas. Entonces, buscamos que los niños jueguen con madera, que jueguen con telas, que jueguen con muñecos hechos de lana. Buscamos que el espacio también tenga madera y evitamos al 100% los plásticos, ¿no? Que el niño juegue con algo plástico o con algo acabado. Realmente lo que hay en el jardín de infancia son puros juguetes que son como muy simples, por así decirlo. Piedras, pinitas de un pino, por ejemplo. Y entonces el niño ahí comienza a crear y empieza realmente, o sea, un día una madera puede ser un carrito, otro día puede ser un árbol, otro día puede ser la pared de una casa, otro día puede ser lo que él quiera, ¿no? Y las posibilidades son tan infinitas que si tú le das, por ejemplo, un juguete ya acabado, entonces el niño no tiene esa posibilidad, digamos, ¿no? Como de buscar a qué se parece y qué es lo que quiero que sea. Simplemente si tú le das algo en forma de conejo, pues es difícil que el niño tenga pues esa entrada, ¿no? Esa entrada imaginativa y bueno, entonces es por eso que los elementos que hay en un jardín de niños, Valdor, son cosas simples, sencillas y bueno, es hermoso porque realmente los niños todo el ciclo juegan en ese espacio con esos juguetes simples, pero siempre tienen algo muy interesante que hacer, ¿no? Nosotros realmente también lo que hacemos es que promovemos mucho el juego afuera y bueno, para esto también tendría que haber como un espacio donde no haya cemento, donde realmente haya tierra, donde crezca el pasto, donde crezcan los árboles, para que el niño tenga contacto con la tierra, porque nosotros desde esta perspectiva y desde esta pedagogía, el primer septenio se presenta como un ser que es un órgano sensorial, no nada más a través de lo que come o a través de lo que toca, sino que todo su ser es un órgano sensorial. Entonces es interesante porque, bueno, yo, por ejemplo, que veo la diferencia entre niños de ciudad o niños que viven en el campo, que crecieron en el campo, sí tienen como otra forma y otra apertura de vivenciar la realidad, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Yo fui una niña de ciudad, ¿no? Y entonces de pronto hay experiencias que son totalmente nuevas para mí y me maravillan, ¿no? Esta capacidad de asombro, tanto del maestro y del niño, tienen que ser muy similares. Este año, por ejemplo, a mí me tocó asombrarme bastante con el proceso de la cosecha, ¿no? Que es en septiembre, aquí, por ejemplo, hay muchísimas milpas, entonces los niños en la escuela misma vieron cómo las milpas crecieron, ¿no? Y cómo hay que esperar, pero también vieron el momento en el que se hicieron los surcos, ¿no? Si nos vamos desde el principio, y cuando pusieron la semilla, y entonces cuando empezó a crecer, hasta el momento en el que pudieron cosechar, ¿no? Esa experiencia de la cosecha y que eso, que tuvo todo ese proceso, de pronto puede llegar a tu mesa, ¿no? Y lo puedes compartir con todos. Es un proceso realmente como de una experiencia y una vivencia que los niños se llevan y que además los conecta con los ritmos de la vida, ¿no? Después de la cosecha, pues llega el... Estamos entrando, digamos, al otoño, y entonces, ¿qué pasa con estos árboles verdes que de pronto cambian de color? Y todas esas como percepciones del mundo exterior, nosotros tratamos de llevarlo a nuestra pequeña sala de jardín de niños, ¿no? Y en esa sala utilizamos telas de colores, por ejemplo, muy otoñales, y tenemos una mesita de estación donde ponemos elementos, por ejemplo, la florecita, por ejemplo, la piedra, y tratamos de conectarnos realmente como con los elementos más básicos, ¿no? Con los elementos, con el fuego, por ejemplo, el día que se cosecharon los... Que se cosecharon el maíz, el elote, se prendió un fuego, los niños participaron. Y estoy hablando de niños que tienen entre 3 y 7 años, ¿no? O, bueno, 6 años que van hacia los 7 años. Entonces, participaron en prender el fuego. Entonces, todas estas experiencias realmente son experiencias vivas, que es lo que nosotros buscamos en esta pedagogía. Y ya, bueno, pues, cambia en el segundo septenio, porque los niños de los 7 a los 14 años tienen otras necesidades, pero se mantiene esto de que las experiencias tienen que ser algo vivo. Muchos de nosotros crecimos en escuelas tradicionales, en donde en realidad mucho está en los libros de texto, ¿no? Y en imágenes que nosotros podemos ver en un libro ilustrado. Entonces, más allá del libro ilustrado y más allá de lo que nosotros podamos leer e imaginarnos, realmente nosotros buscamos la vivencia, tanto en el jardín de niños como en la primaria, ¿no? Y, bueno, también una parte importante es que no verbalizamos muchas de las cosas, ¿no? Más bien tratamos de llevar imágenes. Por ejemplo, no les decimos a los niños cuando se van a lavar las manos que se suban el suéter, ¿no? O que se suban la chamarra. Les decimos que suban los caracoles, ¿no? Por ejemplo, hacemos también rondas y que son rondas cantadas como las rondas de antes, ¿no? Con las que jugábamos, como la víbora de la mar, etcétera. Pero son rondas que están conectadas con la estación del año, ¿no? Y entonces ahí viene también esta parte del ritmo. Porque nosotros manejamos un ritmo semanal, es decir, este día comemos tal cosa, este día otra y hacemos estas actividades. Por ejemplo, los viernes son de caminata. Entonces eso es algo que está en el ritmo semanal. Pero también tenemos ritmos de estación, ¿no? En donde hacemos cosas diferentes y entre estas cosas diferentes está la mesa de estación adornada de manera diferente según cómo se pueda conectar con lo externo. Y otra cosa que hacemos también es que las rondas, el cuento y algunas de las... También trabajamos mucho con jueguitos de dedos y eso está conectado, digamos, con el ánimo de la época, ¿no? El ánimo de esa estación en específico. Y, bueno, una... Realmente uno de los temas que a mí me gustaría también tocar aquí es que nosotros recomendamos, tanto en el jardín de infancia como en el jardín... Perdón, como en la primaria, es el uso nulo de las tecnologías. Es decir, generalmente los niños y las familias que son afines a esta pedagogía, los niños no son expuestos a las pantallas. Y esto es porque realmente los niños todavía no tienen cierta capacidad de selección y nosotros estamos buscando que su creatividad crezca cada vez más, ¿no? Y que busque posibilidades, pero no que sean cosas ya terminadas. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, bueno, es que mi hijo ve poca tele y la que ve es educativa, ¿no? O ve pocos... El iPad nada más lo utiliza para cosas educativas. En realidad nosotros creemos que lo más educativo es la vivencia del niño y la experiencia en el mundo natural. Entonces todas las experiencias que nosotros podamos ofrecerle a los niños desde la naturaleza y desde un ritmo sano, creemos que eso es todo lo que necesita. Y con esto que les hablaba también de los juguetes que deben de ser como unos juguetes simples que ellos puedan transformar. Incluso es muy tradicional en las muñecas Waldorf que las muñecas no tengan un rostro. Es decir, que estén nada más... esté nada más la telita y esto es porque desde esta perspectiva, de esta forma de ver las cosas, los niños pueden como reflejar en la muñeca sus propias vivencias. Es decir, si yo tengo una muñeca que además están pues bastante... ¿cómo decirlo? Como que sus formas son más de adulta, que están maquilladas, una boca roja. En realidad, eso no está como conectado con la parte natural, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que los niños puedan depositar también ahí sentimientos, formas de ver la vida y si la muñeca tiene una sonrisa que no realmente es muy difícil como poder transformar, entonces, para estos niños realmente eso no va a tener como mucho sentido, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que el juego tenga sentido, que sus materiales, que las muñecas tengan sentido y que lo hagan de una manera muy natural, ¿no? Y la forma natural es justamente en el juego libre. Y bueno, así buscamos la... Perdón, buscamos la experiencia viva, ¿no? O la educación viva. Bueno. También el ambiente Valdor también una de las cosas que nosotros ponemos mucho énfasis es que las cosas que haya ahí hagan que el niño tenga un ambiente muy cálido, ¿no? Nosotros enseñamos en el primer septenio, no lo enseñamos verbalmente, ¿no? Pero lo enseñamos como con el contexto y con los ritmos y con todo esto que este esfuerzo consciente buscamos que el niño sienta y vea al mundo como un mundo bueno, bello y verdadero. Realmente, realmente los niños pueden vivenciar eso cuando el adulto está presente. Pero ahora tenemos la dificultad de los medios electrónicos, por ejemplo, o del papá, la mamá, todo el día en el teléfono atendiendo una cosa, atendiendo la otra, y entonces la presencia de los adultos muchas veces no está ahí. Y los niños lo que buscan, lo que quieren, digamos, como en la parte más básica es ser vistos, ser vistos por el adulto. Entonces, cuando en la infancia vemos alguna situación, algún problema, algo que no está fluyendo, el niño o la niña lo que pide realmente es esa presencia y ese observar consciente del adulto hacia el niño, hacia la niña. Y de esa manera realmente se pueden abordar muchas situaciones, muchas situaciones que son muy particulares. Y bueno, hay una como una fórmula, por así decirlo, aunque en esta pedagogía justamente porque buscamos un como formas vivas de transmitir, no utilizamos muchas fórmulas, ¿no? No es que esto es así y no lo cuestiono. En realidad, sí cuestionamos cada cosa que hacemos, por qué lo hacemos, pero, bueno, aquí vienen unas cosas que son como unas claves de la primera infancia, ¿no? o del primer septenio. Uno de ellos es el filtro de los adultos, es decir, nosotros buscamos que los niños crezcan en un ambiente en el que sea un ambiente para los niños, no en un ambiente en combinación entre los adultos y los niños y entonces, por ejemplo, a veces hay conversaciones que los niños todavía no, digamos, no están listos para escuchar, como por ejemplo, cosas que escuchamos en las noticias o, por ejemplo, todo, todo, por poner un ejemplo muy específico, como todo lo que pasa alrededor de la pandemia, en realidad son situaciones que los adultos deben guardar para otro momento porque los niños en realidad necesitan un ambiente saludable, ¿no? O, por ejemplo, no es que no se les hable de frente a los niños, ¿no? porque de pronto sí es necesario decir las cosas con verdad, pero también que no sea de alguna manera como demasiado fuerte para alguien que se está desarrollando, ¿no? Entonces, buscamos que los adultos tengan cierto filtro en las conversaciones, ¿no? Que si hablamos, por ejemplo, de alguna guerra, de las bombas, de que si este presidente, cuestiones políticas, cosas que en realidad no están todavía en el nivel del niño. También en casa nosotros recomendamos que ellos tengan un ritmo, es decir, el ritmo les da mucha seguridad a los niños, el saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, no es que un día aquí a lo mejor parece que esto es como muy inflexible, pero no es así. Hay ciertas flexibilidades, pero cuidando que el niño, por ejemplo, se duerma a cierta hora, ¿no? Porque, por ejemplo, el sueño es algo muy importante para los niños y muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? O los niños se duermen jugando a la tablet o haciendo o jugando con el teléfono hasta que no pueden más. ¿Y qué pasa después? Los niños no están tranquilos y yo creo que quienes hemos estado en contacto con niños que tienen una afición por estos medios electrónicos, muchas veces los vemos muy acelerados o con ansiedad o con... Y bueno, entonces también buscamos por eso el ritmo y horarios que sean más o menos fijos, ¿no? Por ejemplo, la hora de la comida y podemos empezar de poco, ¿no? A veces la hora de la comida que sea como un momento donde pueda haber un ritual, por ejemplo, entre la familia que los niños tengan una hora para acostarse, incluso un ritual para acostarse en donde cenan, se lavan los dientes, los papás o el papá, la mamá le cuenta un cuento a los niños y entonces los niños pueden ir a dormir acompañados, ¿no? Esa compañía del final del día, del cerrar del día es un momento hermoso y muy muy importante también como para la seguridad de los niños y bueno, una de las de los señalamientos por ejemplo que se hace a esta pedagogía es que los niños están como en una burbuja, ¿no? En donde el adulto le crea una burbuja perfecta pero ¿qué pasa cuando va al mundo real? ¿no? Este es un cuestionamiento y que es muy válido y bueno, yo les cuento que este mundo que es bello, bueno y verdadero es especialmente en este primer septenio, ¿no? Después con el paso del tiempo, con la entrada a la primaria y con el desarrollo de otras facultades por ejemplo las de la parte anímica, es decir, de la parte de su sentir van haciéndose preguntas y después llega la parte intelectual pero ya con una base donde en realidad sus posibilidades y su base es muy vasta, ¿no? Entonces los niños encuentran mucha seguridad en el ritmo en que no sean ellos los que tengan que decidir por ejemplo porque también está muy de moda, ¿no? El que los niños decidan, que los niños elijan pero en realidad ustedes observen cuando los niños tienen que elegir eso les crea a los niños una incertidumbre que a veces no pueden sostener ante tantas elecciones los niños no pueden con eso porque las decisiones son de adultos, ¿no? De niños, ¿no? Poco a poco los niños pueden ir decidiendo algunas cosas en otros momentos, ya digamos en la primaria después del primer septenio y van aprendiendo a tomar decisiones pero en el primer septenio sí buscamos que sean los adultos los que se responsabilicen de todo el contexto del niño para que después de esa burbuja que probablemente si es una burbuja vaya saliendo de ella pero con una base muy firme que esa es la idea ¿no? Este y finalmente también nosotros mostrarles ese mundo que es bueno que es bello y verdadero es una vivencia que se la llevan hasta el final de sus días y el identificarse con algo tan bello también produce el querer hacer algo bueno por el mundo ¿no? Es decir que ellos puedan preguntarse más adelante cuál es su lugar en el mundo qué es lo que ellos vienen a ofrecer y entonces desde ese lugar y desde y desde esa convicción buscar hacer un cambio que sea bueno para ellos y que sea bueno para los demás ¿no? También en la escuela se se trabaja mucho la parte comunitaria es decir los papás participan en festivales participan incluso como les comenté al principio en tomas de decisiones en realidad nosotros somos una escuela que más que una escuela somos una comunidad y eso es lo que se busca en las iniciativas y en las escuelas valor al final ese es el ideal si alguien está diciendo cómo deben ser las cosas y hay una toma de decisiones que es totalmente arbitraria no se toman en cuenta las necesidades y las preocupaciones de los padres de familia por ejemplo entonces ahí nos está haciendo comunidad ¿no? y en realidad nosotros buscamos que en el centro siempre estén los niños siempre esté la infancia y siempre esté el desarrollo digamos de estos niños ¿no? y y bueno también esta parte creo que es como muy importante esto que les comentaba del de cómo de cómo también se involucran los papás y se involucran otras personas en el desarrollo por ejemplo no nada más como ahorita les mencioné los festivales ¿no? pero también hay otros otros momentos en los que se crea comunidad ¿no? como por ejemplo cuando hay alguna necesidad ¿no? esa necesidad es comunicada y toda la la comunidad se se organiza para poder ayudar este y bueno creo que estamos a punto de entrar a la parte de las preguntas y respuestas este y ya para cerrar pues a mí sí me gustaría compartirles que estar en una comunidad Valdorf para mí como familia ¿no? ahora estoy como maestra pero no siempre he sido maestra yo formaba parte de la esfera de padres de familia y tuve la oportunidad de conocer la organización y y las como como las formas tan diferentes tan distintas en las que en las que se hacen las cosas en una comunidad Valdorf y sobre todo el respeto que se tiene a la infancia ¿no? eso es algo muy hermoso porque cada maestro que está ahí cada persona que entra a la comunidad es una son personas que son muy muy conscientes de de que hay algo o muchas cosas que se pueden transformar en el mundo ¿no? y y por eso las personas que formamos parte de esta comunidad estamos ahí ¿no? porque porque buscamos una un mundo diferente y ese mundo diferente nosotros creemos que empieza desde la semilla es decir desde el primer centenio y desde la forma en como nosotros vamos sembrando también en el corazón de los niños esta necesidad de hacer las cosas diferente y con mucho respeto a su ser y con mucho respeto a su camino ¿no? al camino que llevan en ese momento que son de unos apenas pequeñitos y unos cuantos años hasta el ser humano que se desarrolla y que busca realmente otra forma de hacer las cosas ¿no? y bueno con eso que se desarrolla que se desarrolla que se desarrolla